¿Cuál es el nombre del instrumento que sirve para medir la velocidad del viento? Tres, dos, uno, anemómetro, saca ese falo, vamos, saca. Sácalo, sácalo, tienes que sacarlo, me está diciendo producción. Cuélgate ahí como monito, cuélgate como monito. Muy bien, Patricio. Ya, Patricio. ¿Cuál es el apodo de Lionel Messi? La pulga, la pulga. Sí, hijo, cuélgate, cuélgate monito. ¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? Ocho. Sí. Vamos, sigue, sigue. ¿Cómo se dice tortuga en inglés? Tortuga, tortuga. Oh, my God. ¿Quién se quiere comer siempre al canario piolín? Chilestre. Sí. ¿De qué material son los colmillos del elefante? ¿De qué material son los colmillos del elefante? Sí. Ah, de... Tres, dos, uno, chao, de marfil. Sí. Ah, mucho burro. Mi mullo. Muy. ¿Quién va? Pesaresi y Rafael. Muy bien, a ver, leones, hay que ganar el día de hoy. En este juego van dos las cobras y cero los leones. Hoy día una leona se va a votar por tu favorita. www.americatv.com.p Matías Abrevio, deja de hacer trampa. Por favor. Es una reputación. Por favor. Vamos, se enfrentan ahora. Chino Pesaresi y Rafael Cardoso. Cada quien tiene que sacar su palito. Queda claro ahora. Vamos. Vamos, trepa, Rafa. Trepa, Pesaresi, por favor. Vamos, Pesaresi, chicos. Vamos a empezar con Rafael ahora. Rafael, en la mitología griega, ¿quién era el padre de Aquiles? Tres. ¿De Aquiles? Sí. Poseidón. No, Peleo. Listo, saca tu palito. Vamos, saca tu palito afuera. Pesaresi, ¿cuántas cucharadas de azúcar contiene aproximadamente una botella de medio litro de gaseosa? Tres. ¿Quince? No, once. Vamos. Tranqui, tranqui. Rafa. ¿Cuál es el símbolo químico del mercurio? El mercurio. Mira para acá, mira para acá. Eh, mercurio. P. No, HG. Saca. Pesaresi. ¿De qué país es originario Martín Lutero? Tres. Dos. Uno. Alemán. Vamos. Saca tu palito. Saca tu palito, Pesaresi. Rafael. Rafael, según la Real Academia Española, a la que tú conoces muy bien, ¿qué es una galerna? ¿Galerna? Claro, galerna. ¿Segundo qué? Según la Real Academia Española de la lengua, ¿qué es una galerna? Una galerna. Ay, ya no le vas a larga ya. Es un ave, un ave. Un ave, no. Es un viento fuerte. Vamos. Saca tu palito, vamos. Saca el palito. Ahí está, con su piecito chiquitito. No puede, pues no engancha ese pie. ¡Mi muillo! Vamos, vamos, vamos. Muy chiquito. Está mojado, dice. Vamos, ya hay falta poquito, Rafa, vamos. Si dos tamares intentaran hacerlo. Dos humitas. Ya está. Mi querido Pesaresi. Hay preguntas fáciles, Mati. Sí. ¿Cuál es el...? Este lo hemos hecho 20 veces. ¿Cuál es el músculo...? Escucha. ¿Cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? Ah, sí. Tres. Dos. No, no, no. Se equivocó. Uno. No me acuerdo. Tiempo. El sartorio. Ay, oye, ya. Rafael. Escucha esta. Bueno, Matías. ¿Qué? Dame una fácil, trate en mitología. Esta es facilísima. Ya. ¿Qué nombre recibe el canal artificial construido para transportar agua? Córrego. No. Acueducto. Vamos, saca. ¿Qué dijo? No sé qué dijo, ni lo entendí. Vamos. Muy bien, Pesaresi. A ver. ¿Cómo se llaman las oraciones...? ¿Puedes callarte la boca, por Dios? Está para la boca. ¿Cómo se llaman las oraciones que se pueden dividir en sujeto y predicado? Gracias, Carlos. Cayó, Rafael. Punto para los leones. El juego termina acá. Y este juego lo han ganado las cobras. Está uno a uno en juegos ganados. El equipo que gane más juegos en estos primeros tendrá la opción de salvar a una de las leonas sentenciadas. Las cobras querrán salvar, obviamente, a la que consideren débil. Los leones querrán salvar a la que consideren la más fuerte. Así están las cosas, Johanna San Miguel. Así es, Matías. Yo estoy con las dos pistas para jugar. ¡Rompe puerta! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, cobras! ¡Vamos! Estamos uno a uno. Hoy día, una leona se va. El equipo que gane los primeros juegos salvará a una leona. Las cobras tenemos que salvar a la más débil. Estamos a un paso de la gran final de temporada. ¡Adiós! ¡Adiós, Matías Brivio! ¡Adiós! ¡Y se pinta de amarillo! ¡Se enfrentan! ¡Y qué parodio! ¡Y hubo García Vistechi! ¡Y vamos con la cuenta de mediosos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Y qué parodio! ¡Me rompe la pará con la cabeza siquiera, pero la rompe! ¡Y qué parodio! ¡Y hubo García! ¡Vamos, Huguito! ¡Ahí está, perfecto! ¡Agradecemos a la empresa de transportes y servicios turísticos! ¡Dale, Ike! ¡Ubítenos al 276-2266-101-7753! ¡Los bordes, Hugo! ¡Los bordes, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, chicos! ¡Dale, chicos! ¡Juntos con gracias! ¡Y GALFURS! ¡Ahí está, Hugo García! ¡Dale, Ike! ¡Eso, Juan, Juan, Juan! ¡Adiós para el cubo! ¡Dale, dale, chicos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya pasa, ya pasa! ¡Ahí está, chicos! ¡No pasa el cubo, la Ike! ¡Ya pasa! ¡Ahora viene Hugo García! ¡Dale, dale, dale! ¡Va! ¡Va a pasar el primer cubo! ¡Dale, Ike! ¡Acomoda a Hugo García! ¡Dale, Ike! ¡Uy, una leona nos abandonará! ¡Segundo cubo! ¡Bien! ¡Para Hugo García! ¡Pasa su primer cubo, Ike! ¡Acomoda a Hugo! ¡Ike paró y va por el segundo! ¡Hugo por el tercero! ¡Y nos espera en la cadena! ¡Hugo García! ¡Va a jugar! ¡Ya pasó el tercero y va a subir! ¡Ike paró y va a tomar la cinta! ¡Iva a empezar a tomar la cadena! ¡Hugo García adelante! ¡Va por su tercer cubo! ¡Ike paró y! ¡Hugo García! ¡Gana la cadena! ¡Hugo García! ¡Para la cobra! ¡Ike paró y! ¡Pasa su tercer cubo! ¡No comoda! ¡Va a subir! ¡Hugo García está adelante! ¡Le da con todo! ¡Hugo García! ¡García! ¡Para la cobra! ¡Vamos ganando 1 a 0! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué parte no entienden que estos juegos son vitales, leones? ¿Qué parte no están entendiendo que acá solamente van a quedar las tres mejores? ¿Cómo puede ser posible que porque no rompas bien un muro, te demores en pasar? ¡No! ¡Se concentran bien! ¡Porque si las cobras ganan estos juegos, tienen su estrategia lista! ¡Se concentran leones! ¡Muy bien! ¡Dicho esto, se enfrentan Sheila y Cachaza, mi tachín! ¡Vamos con la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos con nuestra patética estrategia! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Y Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Muy singular! ¡Con todo, rompe los botanos! ¡Ay, Matías, qué gracioso! ¡Eres, estás hoy bien, está graciosazo! ¡Dale con todo, chicas! ¡Por las esquinas! ¡Dale más, dale más! ¡Dale más! ¡Asegúrate bien! ¡Haz el espacio! ¡Por favor! ¡Rompe con todo! ¡Vamos para juegos acá! ¡Viene por su cubo! ¡Vamos, rompe! ¡Cachaza rompe también! ¡Aprende todo! ¡Dale, chicas! ¡Viene Sheila! ¡Dale, chicas! ¡Pasa su primer cubo! ¡Dale con todo! ¡Ya va a acomodar! ¡Tiene Cachaza! ¡Pasa! ¡Dale con todo, chicas! ¡Y va a acomodar! ¡Corre, Cachaza! ¡Sí, sí, sí! ¡Intenta su segundo cubo! ¡Vamos, Cachaza con todo! ¡Pasa Sheila! ¡Acomoda! ¡Vuelve! ¡Dale, Sheila! ¡Aquí tiene que ir a la acusión! ¡¿Entiendes?! ¡Pasa Cachaza! ¡Va a acomodar! ¡Corre! ¡Corre, Sheila! ¡Y su tercer cubo! ¡Vamos, Sheila! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Corre, Cachaza! ¡Va a subir, va a tomar la cinta! ¡Sheila Rojas y va por la cadena! ¡Aquí va, Sheila! ¡Vale, chicas! ¡Corre! ¡Vamos, Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Aquí está Cachaza! ¡Sin piedad! ¡Sheila Rojas adelante! ¡Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Sheila también! ¡Vale, Sheila! ¡Le pone alba! ¡Corecho! ¡Viva! ¡Seila Rojas y Cachaza! ¡Viva, Sheila! ¡Mano, Amaro! ¡Rino Rojas y Chamo! ¡Ha nomás muy cerca! ¡Sí! 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 ¡Así es! ¡Así es como las quiero ver! ¡Así! ¡Luchando hasta el final! ¡Hasta el final! Vamos Cobra, tenemos que salvar a una leona Qué irónica es la vida Las Cobra queriendo ganar para salvar a una leona Es una patética estrategia la que tenemos La patética estrategia la que vamos a hacer Pero oiga, vamos a salvar a una leona Sí o sí Se van a enfrentar Gino Acereto con Nicola Porcela ¿Listo mi guerrero? Tres, dos, uno, más Vamos a ir con todo chicos, es el final Gino, corre más fuerte Gino, corre más fuerte Mucho más fuerte Gino Acereto, Gino con Porcela Ellos serán rivales en la gran vida Vamos Gino, ya está Gino, corre más fuerte Viene el tiburón, pasa el tiburón Nicola hace más espacia Dale Gino Acereto Dale Gino Acereto Por su segundo cubo Dale tiburón, dale tiburón Se apura el tiburón, el segundo cubo Lo va a acomodar Nicola se apura Dale tiburón Con su segundo cubito Aquí viene Gino Acereto Gino Acereto Tercer cubo para Gino Acereto Con su bella hora Con su especialidad La cadena Gino Acereto Gala la cadena Va Gino Acereto Y le va a la Porcela ¡Gino Acereto! Se apura el tiburón Nicola Porcela Viene con todo Gino Acereto Gino y le gola Nicola y Gino Gino y le gola Gino Gino Acereto Gino Acereto Es el turno de Gino Pesaresi Versus Rafael Pau y Azúcar ¡Vamos, Rafa! Y yo no quiero ver Perdedores acá ¡Vamos, Rafa! Quiero ver a los leones Acá hoy día Rafael destruye esa pared Quiero ver a los leones ¡Destroza esa pared, Rafael! ¡Vamos, Gino Pesaresi! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cobras! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Mr. G! ¡Muy bien! ¡Quedan los listos! ¡Gino Pesaresi! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Dos! ¡Una va! ¡Revíntase a ver el chico! ¡Revíntalo! ¡Una leona! ¡Revíntalo! ¡Abandonar a esto es guerra! ¡Vale con todo, chico! ¡Y aquí viene la competencia! ¡No pares, Gino! ¡No pares hasta aquí! ¡Vamos, Rafa! ¡Todo el juego completo! ¡No pierdas tiempo! ¡Y Rafa! ¡Todo el juego completo! ¡Todo el juego completo! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Ya, pásalo! ¡Ya! ¡Joana! ¡Matías! ¿Y cómo está este juego? ¡No sé! ¡Espectacular! ¡Vale, Gino! ¡Y aquí va! ¡Pasa, Gino! ¡Pasa, Gino! ¡La Rafa! ¡Apones, Rafa! ¡No, por supuesto! ¡Hoy una leona abandonará a esto es guerra! ¡Y no pensaré si Rafa se le volvió! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale con todo! ¡Vale, Gino! ¡Vale, Gino! ¡Vale, Rafa! ¡Vale, Rafa! ¡Lo dos por el tercer cubo! ¡¿Qué pasará con la cadena? ¡Vale, Gino! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, Guido! ¡Dale, Guido! ¡Dale, Guido! ¡Sí, Rafael! ¡Cardoso, tu Brasil! ¡Qué fuerte es esto, ah! ¡Qué fuerte está esto! ¡Muy bien, Rafael! ¡Oh, Dios! Y menos mal que ganaste, Rafael, porque la cosa se pone 2 a 2. Y hoy día el equipo que gana en los primeros juegos salva a una Leona. ¡El turno! Obviamente las cobras querremos salvar a las que consideramos que podría ser un punto fácil en la final. Este es un día importante para los Leones.